Si queremos entender cómo históricamente la energía eléctrica fue distribuida en nuestro país, podríamos utilizar la siguiente frase. Privilegio para unos pocos es desigualdad para muchos. Mismo desde el inicio de la firma del Tratado de Teipú, la extrema desigualdad en términos de distribución energética entre Paraguay y Brasil benefició a un pequeño sector de la sociedad paraguaya y brasileña. Primero que nada, a políticos corruptos y segundo, a empresarios. Estos mismos empresarios, este mismo sector empresarial, es el mismo que hoy en día tiene un interés particular en seguir adquiriendo más beneficios en términos económicos e impositivos para seguir lucrando a partir de nuestros recursos energéticos. Este mismo sector empresarial, el mismo que está siendo representado hoy por las distintas electrointensivas, por los data centers, en particular la de las criptomonedas. Es por eso que debemos prestar una especial atención a lo que ocurra el año que viene, el año 2023, en la revisión de la anexo C del Tratado de Teipú. ¡Gracias! 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 Gracias.